Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos el Ford GT ya es un auto de coleccionista, esta unidad logra un precio de récord y bueno, la última subasta de la compañía Barrett Jackson ha sido un éxito de público y cantidad de recaudadas y bueno, ahora hablemos un poco de aquello bueno, Ford obligó a los propietarios de los nuevos GT a firmar una cláusula por la que no podían vender el auto en un plazo de dos años y bueno, pues estos 24 meses ya han pasado y algunos propietarios están haciendo un verdadero negocio con el modelo GT el último se tiene en Estados Unidos bueno, en concreto el récord se ha producido en una subasta de Barrett Jackson, de la compañía Barrett Jackson que cierra la temporada 2019 y que ha tenido un éxito total dado que las entradas se agotaron se ha celebrado precisamente en Las Vegas en un evento que ya es todo un clásico para cualquier aficionado a los autos y a las subastas que se precie y bueno en concreto el evento se ha celebrado en el famoso Madeleine Bay Casino de la ciudad lugar al que acudieron personajes muy conocidos del mundo automotriz como por ejemplo Roger Penske leyenda de las carreras y propietario de la escudería Penske Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer miembro de la banda rock Aerosmith y Cody Walker hermano del fallecido actor de Rapid y Furioso Paul Walker bueno, el evento además de un éxito en cuanto a público también lo ha sido en lo referente a cantidades económicas recaudadas y se ha alcanzado varios récords el más destacado fue el conseguido por un Ford GT 66 Heritage Edition de 2017 2017 que recaudó 1540 dólares, algo así como 10 millones de pesos chilenos y bueno, en segunda posición a mucha distancia aparece un Ferrari 488 Spyder de 2019 que logró 368.500 dólares parece algo así como 200 millones de pesos chilenos entre los autos que calzaron las cifras más altas destacaron otros dos Ford GT de los años 2005 y 2006 varios Chevrolet Corvette de la década del 50 y un Rolls Royce Ghost del año 2015 y bueno, de esta cantidad recaudada 560.000 dólares fueron destinados a causas benéficas gracias a la cifra conseguida con tres autos en concreto tres Ford, un Mustang, Coupé, AB8R de 2009 un fusión NASCAR, KPR Series Race Car de 2018 y un GT de 2005 en el evento se subastaron objetos curiosos como varias bombas de benzina de porcelana y de estaño y bueno, estas son las que ustedes ven y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!